El Iberostar Tenerife regresa este martes al escaparate continental coincidiendo con la reanudación de la Basketball Champions League. Tras el parón de la ventana FIBA, el grupo de Chusvidorreta visita la capital de la antigua Alemania Federal para medirse a un reforzado Telecombon, que ayer hacía debutar a sus últimas incorporaciones, Olivier Hanlan y Stefan Bircevic. Siempre tienen algún jugador que da un paso adelante, así que normalmente no puedes elegir solo a uno. Diría que Meillo es muy bueno, debemos vigilarle, especialmente en casa, suele anotar desde cualquier lado. Pero en general necesitamos hacer una buena defensa de equipo para ganar el partido. El equipo tinerfeño inicia la segunda vuelta de la fase de grupos al frente del suyo, con un balance de seis victorias y una sola derrota. Aguarda a los aurínegros un rival tremendamente físico que intentará aprovechar el calor de su público para sumar una victoria que les acerque a los cuatro primeros del grupo B del certamen continental. Son sextos con un saldo de 3-4 a un triunfo del cuarto, última plaza que da el billete para la ronda de octavos de final. Son un equipo talentoso, tienen una fuerte ventaja jugando en casa, la afición siempre está metida en el partido. Pero de nuevo, creo que debemos estar muy concentrados y dar el 100% para tener oportunidades de ganarles en Bonn. Así que debemos prepararnos lo mejor que podamos y estar muy concentrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!